el día de hoy me decidí hacer el día de piernas ya tenía como casi dos semanas que no entrenaba piernas así que ya era hora de volver a empezar a activarme con las con el entrenamiento de piernas estoy terminando de calentar y vamos a darle con una rutina de tres ejercicios y cuatro series cada ejercicio o tres series voy a ver cómo estoy empezando tampoco me voy a a dar mucha preocupación por ello y así que la idea es motivarse y seguir voy a empezar con el primer ejercicio que van a ser pistoles squats 1 2 3 4 5 6 voy a hacer entre 6 y 8 ya el otro lado 1 2 3 4 5 6 bien ahí me tronaron las rodillas ya vamos a hacer creo que cuatro series del ejercicio momento de la serie número 2 vamos a ver cómo va a ver si se marca algo de piernas en el vídeo ya estoy con la serie número 3 3 así que vamos avanzando 1 2 3 4 5 6 4 6 7 8 8 8 vamos a la serie número 3 vamos a la serie 4 para terminar esta 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 9 8 8 9 9 10 Siete Ocho En esta pierna me sale mejor La otra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cuando le tome mejor ritmo Puedo hacer las bajadas Más lentas Y las subidas normal A ver si me ayuda para que se pongan Más grandes Ok Vamos con el ejercicio Dos Que son Sentadillas con salto Con Esto eran Cinco Diez Más Tres Trece Coma Cinco Trece Coma Cinco Por lado Serían Veintisiete Kilos En total Salto Sentadillas con salto Y Las voy a hacer Juntas Bajada lenta Y salto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya Serían Cuatro Cuatro series De seis Saltos Ya No sé cuánto estuve grabando Sin Sin el audio del micrófono Después voy a revisar el El video Pero me di cuenta Y bueno Creo que es que O se me apagó O se le está acabando la batería Así que Vamos Vamos Con la segunda serie De sentadillas con saltos Profundos Con veintisiete Kilos En total Bajada lenta Salto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bien Van dos Voy a hacer cuatro series Faltando más Voy a la Serie Número Once No hija Ojalá fuera la once Voy en la serie tres Tengo que hacer seis veces Si quieres Cuenta Ya Cuenta conmigo Son seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Se me cayó el audífono Ok Voy con la serie Cuatro Para terminar el segundo ejercicio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bien Ya estoy cansado Me falta un ejercicio Voy a pensar que hacer Y Ya Para terminar Con el Tercer ejercicio Y hacer cuatro series más Para el último ejercicio Estaba pensando Entre hacer pantorrillas Y hacer Sentadillas laterales Con 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 Voy a tratar De hacer Varias con esto Para terminar Me coloqué los zapatos Para tener un poco más De De firmeza al hacerlas una dos tres cuatro vamos a hacer seis igual yo creo cinco seis por lado seis este audífono se me viene cayendo no es el que uso normalmente cuando entreno cuando entreno uso uno que tiene un gancho después se los muestro y pero realmente no estoy escuchando nada de música estoy estoy oyendo unos videos aparte de cómo cómo hacer los ajustes de video y todas esas cosas bien descanso y faltan tres series más momento de la serie serie 2 sentadillas laterales con con peso con 27 kilos total uno dos tres cuatro cinco seis serían tres por lado uno dos tres cuatro cinco cinco y seis por lado bien ya faltan dos series y terminamos esta este sufrimiento momento momento de la serie tres vamos uno dos tres tres cuatro cinco seis bien aquí estamos rompiendo el mito de que los calisténicos no hacemos piernas si hacemos normalmente no están tan grandes como las de los que entrenan bastante pierna para que crezcan pero muchos y creo que se está expandiendo más el entrenar piernas realmente te ayuda para avanzar en tus ejercicios de calistenia sobre todo en los ejercicios isométricos a mi parecer entonces a darle motivados con el entrenamiento de piernas no me gusta mucho pero hay que hacerlo falta una serie y terminamos llegó la hora de la última serie para poder irme en paz a sacar a los perritos ya la Tafi me está preguntando que cuando salimos así que uno permiso Tafi dos tres cuatro cuatro cinco seis o sea van tres van cuatro por lado van cinco por lado una más seis uff estuvo estuvo rudo vamos a ver como me amanecen las piernas mañana seguro doliendo no voy a poder quizás ni ni sentar para ir al baño bueno me dejan sus comentarios de las rutinas que ustedes hacen de pierna si son como como yo que normalmente hacemos más entrenamiento del tren superior déjenme su experiencia y ahí les respondo recuerden suscribirse compartir la rutina si les gustó darle like y nos vemos en otro entrenamiento mueve los límites si les gustó